Si quieren compartirla ahorita mismo con amigos para que se vayan viendo, adelante. Están en nuestro post los links. Si no, ahorita mismo también los tenemos aquí en el chat para que los puedan compartir con más. Entonces, adelante con la sesión, Jocelyn. Continuamos contigo, comencemos contigo y nada más también para que sepan todos, como Paulina indicó, vamos a estar grabando el audio de estas sesiones para que sepan ustedes que se va a utilizar después para efectos de calidad en el servicio. Adelante, Jocelyn, por favor. Ok, ¿pueden ver las diapositivas? ¿Todavía no? ¿Todavía no? No, todavía no. Incluso si quieres que yo comparta también la presentación, ¿puedo intentar yo compartirla? A ver, déjame intentar una vez más. Ok. Ya está comenzando. Ahí va, ahí va. Ahí ya se ve, ¿cierto? Perfecto. Ya se ve. Ok, bueno. Gracias, Arturo Exatec, por la invitación. Sorry, Jocelyn, nada más. Creo que se ve igual que ayer, que no está como en modo presentación. Ah, si necesitas cambiarte a la otra pantalla. Sí, creo que nada más va a poner la primera slide, creo. Y si quieres cambiarte o en compartir, lo que pasa es que a la hora creo que le das de compartir, cuando compartes únicamente la aplicación, creo que si no te permite, creo que tienes que compartir. Ahí ya, ahora sí ya. Ahí está. Ok, ya. Perdón, otra vez, perdón. Ahora sí, adelante, Jocelyn. Bueno, vamos a empezar ahora sí. Gracias, Arturo Exatec, por la invitación. Bueno, mi nombre es Jocelyn. Yo soy un agente de migración registrado. Trabajo para iMigration. iMigration es una agencia de migración ubicada en Melbourne. Y, bueno, llevo 10 años en Australia. Perdón, 15 años en Australia, 10 años trabajando en servicios migratorios. Y en iMigration hacemos una gran cantidad de visas o de tipos de visas. Trabajamos con visas de business sponsors, con migración calificada, partner visas, visas de familia. Son principalmente visas temporales y visas permanentes. Otras que no sean visas de estudiante. Eso es prácticamente lo único que no hacemos. Somos cuatro agentes de migración registrados en iMigration. Dos de nosotros hablamos español. Nosotros dos hablan inglés. Y una de ellas habla Thai. Bueno, vamos a hablar hoy principalmente de las opciones de visa que hay para las personas que han sido afectadas por la situación de COVID-19. ¿Qué pueden hacer si están en Australia? ¿Cuáles son sus opciones? ¿Si su visa va a expirar? ¿Cuáles son los apoyos disponibles? ¿Cuál es su elegibilidad de estos apoyos en cuanto al tipo de visa que tienen? En general, resolver dudas que puedan tener acerca de esto. Antes que nada, bueno, el Departamento de Migración ha anunciado que no hay cambios en los procesos de aplicación de visas y en los requisitos. Ellos siguen recibiendo aplicaciones de forma normal, procesando aplicaciones de forma normal, todo sigue en ese sentido prácticamente igual. Así que si ustedes tenían pensado aplicar a una visa, lo pueden seguir haciendo. Esto no se ha detenido, ni el Departamento de Migración ha relajado sus procesos ni medidas para procesar las aplicaciones de visa. Todo esto continúa exactamente igual. Ahora, hay básicamente dos opciones de visa disponibles que el Departamento de Migración ha lanzado, por así decirlo, ante esta situación de emergencia. Una de ellas es la visa 408. Esta visa ya existía anteriormente. Es una visa que se conoce como Training Visa y tiene diferentes modalidades. Una de estas modalidades es la que se abrió para la emergencia de COVID-19, pero tiene obviamente requisitos especiales y limitaciones. Entre las características generales es una visa que es una muy buena opción para personas que están trabajando actualmente en el sector crítico y que no pueden aplicar para otra visa. Para estas personas que están trabajando en sectores críticos, por ejemplo, agricultura, salud, age care, child care, pueden aplicar a esta visa 408, siempre y cuando no tengan otra opción de visa. Y únicamente las personas trabajando en estos sectores van a tener derecho a trabajar, es decir, van a poder tener la visa con derecho a trabajar tiempo completo y la visa puede ser aprobada para estas personas hasta por 12 meses. Para quienes no están trabajando en el sector crítico, hay requisitos adicionales que deben cumplir. Pueden aplicar siempre y cuando no sean elegibles para ninguna otra visa. Eso quiere decir, si ustedes ya evaluaron opciones de aplicar a una visa de turista, opciones de aplicar a otra visa de estudiante, opciones de una visa de pareja o de cualquier otra, no pueden aplicar a otra visa de estudiante, opciones de una visa de estudiante, opciones de un sector crítico y no pueden aplicar a ninguna visa, entonces aún pueden aplicar a la visa 408, pero va a ser aprobada únicamente por el tiempo necesario para que puedan salir de Australia y no van a poder tener derecho a trabajar tiempo completo si no trabajan en estos sectores críticos. Esta visa no tiene ningún costo, es gratis y se puede incluir a dependientes o miembros de familia. Esos son básicamente los requisitos generales de esta visa. Ah, bueno, algo importante, se puede aplicar desde 28 días antes de que expire su visa actual y hasta 28 días después de que expire su visa actual. Sin embargo, si aplican dentro de esos 28 días que ya expiró la visa actual, su estado va a ser ilegal. Aún pueden aplicar a esta visa y puede ser aprobada, pero va a haber un periodo de tiempo que su estatus migratorio va a ser ilegal. La otra opción de visa que existe o que el Departamento de Migración ha considerado para este estado de emergencia es la Bridging Visa E. La Bridging Visa E es una visa muy peculiar que su mayor ventaja es que puedes aplicar a esta visa para poder permanecer legalmente en Australia, pero bajo la condición de que tienes que salir de Australia eventualmente. Eso quiere decir que si aplicas a una Bridging Visa E, no hay forma de que puedas aplicar a otra visa diferente estando aquí en Australia. Tienes la obligación de salir. Entre los requisitos generales, puedes aplicar a esta Bridging Visa una vez que tu visa principal expiró. No se puede aplicar antes de que la visa principal haya expirado. Se tiene que esperar a que la visa ya expiró. Entonces, también al igual que con la visa 408, va a haber un periodo en el cual van a estar ilegalmente en Australia. Y esto obviamente puede tener consecuencias. Si aplican, perdón, la aplicación se tiene que hacer en papel, completando la forma 1005. Y generalmente el proceso de aplicación incluyen una entrevista con un agente o un oficial de migración, al cual tienen que explicar las razones por las cuales están solicitando esta visa y los pasos que han tomado para salir de Australia. Entonces, tienen que demostrar básicamente que necesitan esta visa para poder salir de Australia. La visa no tiene ningún costo y va a ser aprobada por el tiempo necesario para que puedan salir. Incluso si expira su periodo inicial, pueden aplicar a otra segunda o tercera Bridging Visa E, siempre y cuando demuestren que están tomando las medidas necesarias para salir de Australia. Entre las condiciones de esta visa, como ya lo dije, no se puede aplicar a otra visa estando dentro de Australia. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, se puede aplicar a visas humanitarias estando con Bridging Visa E, pero son excepciones muy, muy limitadas. En condiciones normales, no se puede aplicar para otra visa principal si están con una Bridging Visa E. Como ya lo dije, deben salir de Australia en cuanto puedan. Es una visa con la cual no pueden estudiar, no tiene derechos de trabajo, sin embargo, se puede aplicar para remover esta condición, pero no hay garantía de que sea aprobada su solicitud. Depende del criterio del oficial de migración que revise su caso y de las dificultades financieras que estén atravesando y la necesidad que tengan de trabajar o no. Pero no hay garantía que esta condición se pueda remover. No se puede viajar fuera de Australia con esta visa y regresar. Es decir, si tienen esta visa, las condiciones tienen que salir. No hay otra opción. Entre las ventajas de la Bridging Visa A, perdón, de la Bridging Visa E, es obviamente que pueden cambiar su estatus de ilegal a quedarse legalmente en Australia mientras pueden salir del país. Entre las desventajas, como ya lo dije, inicialmente no tiene derechos de trabajo. No se puede aplicar otra visa estando dentro de Australia. Hay que estar continuamente reportándose con el Departamento de Migración y hay que notificar por lo menos con dos días de anticipación si llegan a cambiar de domicilio. Si llegan a incumplir las condiciones de esta visa, la visa puede ser cancelada y si la visa es cancelada puede haber una posterior detención o deportación. Mientras están con la Bridging Visa E, ya lo dije, no pueden salir de Australia, no es posible aplicar a una Bridging Visa B tampoco porque no, cuando vas avanzando de visas A, B, C, D, E, las condiciones de estas visas se van haciendo más estrictas y no puedes regresar. Si ya tienes una E, no puedes regresar a una A, una B, una C, una D. Entonces, con la Bridging Visa E no es posible aplicar a una Bridging Visa B para poder salir y regresar. Otra desventaja es que se aplican después de 28 días de que expiró la visa principal, es decir, si ya llevan más de 28 días de forma ilegal en Australia, van a tener una restricción de tres años en los cuales no van a poder aplicar a ninguna visa temporal para regresar a Australia. Al ser una visa a la cual se tiene que aplicar cuando no tienes otra visa válida y estás ilegalmente en Australia, se reinicia el tiempo para ser elegible a la ciudadanía. Entonces, aquí se corta el tiempo en cuanto no tienen una visa válida y empieza de nuevo a correr cuando tengan una visa válida. Si llegan a tener una Bridging Visa E aprobada, tienen que declarar en cualquier aplicación de visa subsecuente, no solamente para Australia, sino para otros países que estuvieron ilegalmente en Australia por determinado tiempo. Si no declaran esto, la visa a la cual estén aplicando puede ser negada o incluso pueden tener algún tipo de penalización, dependiendo del tipo de visa al cual estén aplicando. Si Australia los llega a deportar, van a incurrir en una deuda con el gobierno de Australia porque obviamente tienen que cubrir con estos gastos del proceso de deportación. Esas son las desventajas de la Bridging Visa E. Como pueden ver, tiene más desventajas que ventajas, pero es una buena opción para personas que definitivamente no piensan quedarse en Australia, que no tienen otra opción de visa y que piensan salir. Por ejemplo, estudiantes que vinieron solamente de intercambio por determinado tiempo y no tienen planeado quedarse aquí, es buena opción esta Bridging Visa E o para personas que están con visa de turista y por las restricciones que hay actualmente, tanto en Australia como en su país de origen, no pueden viajar, pueden considerar la Bridging Visa E, siempre y cuando tengan en cuenta las consecuencias que puede tener aplicar esta visa. Ahora, el Departamento de Migración no ha hecho muchas concesiones en cuanto a condiciones de las visas. Realmente, las condiciones en las cuales están siendo flexibles en este momento son para casos muy específicos y muy limitados. Entre ellos están las personas que tienen una Working Holiday Visa para Latinoamérica.